Finalmente, luego de tres semanas, tuvo sanción definitiva este proyecto a nivel provincial que viene pegado a uno nacional y que va a beneficiar a todas las personas que tienen, por ejemplo, terrenos en barrios populares de la provincia de Mendoza. Lo que se crea concretamente es una comisión conformada por tres partidos y todos se lo vamos a preguntar a Pablo Zoloa, que es del movimiento Evita. ¿Qué es lo que se crea a partir de la sanción definitiva de esta ley? Bueno, hoy finalmente se hizo ley, se votó en la Cámara de Senadores la creación del Comité de Barrios Populares, que va a ser un organismo que va a tener tres partes, un organismo interestatal, donde va a ser parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, va a haber representantes del IPB, entre otros, el Poder Legislativo con el oficialismo y alguna minoría, y también representantes de las organizaciones y de los barrios populares. Esos serían los tres grandes componentes del comité. Y lo que viene a hacer este comité es en consonancia con lo que vos mencionabas, de la ley nacional 27453, la ley nacional de integración sociurbana, que se sancionó en el año 2018. Lo que viene a hacer es un organismo de aplicación para la ley acá en la provincia de Mendoza. Decíanos el tema de la ley, porque fue muy importante. Bueno, la ley nacional básicamente tiene tres puntos importantes. En primer lugar, el tema de la regularización dominial, que en algún momento las personas que viven, los vecinos, las vecinas que viven en esos barrios populares, que hoy en la Argentina son alrededor de 5.000, acá en Mendoza son 317, es la quinta jurisdicción nacional, Mendoza, por ejemplo, en cantidad de barrios populares, atrás de Buenos Aires, de Misiones, algunas provincias del norte. Y lo que viene a hacer, entre otros puntos, es el tema de la regularización dominial, que es en algún momento la tenencia de la propiedad. Por otro lado, que se puedan obtener los servicios. Y por otro lado, la suspensión de los desalojos, que hace poquito, hace una semana atrás, más o menos, se aprobó nuevamente la extensión por 10 años, la suspensión de desalojos, que hasta el 2032, en los 5.000 barrios de la Argentina, en los 317 de acá en Mendoza, no se puede desalojar a las personas que viven en esos barrios. ¿Este comité va a actuar en qué situación puntual? El comité lo que va a recibir son los diferentes reclamos de estos barrios. Ya sea, por ejemplo, hay un barrio que quiere obtener un servicio, la luz. Bueno, junta las partes al municipio, a la empresa prestataria y a los vecinos, y trata de buscar las soluciones presupuestarias o administrativas para que esas personas puedan acceder al servicio de luz. O, por ejemplo, hay un problema con algún desalojo, el comité podría convocar al Poder Judicial a charlar, digamos, con las diferentes partes, con los diferentes vecinos, para tratar de llevar a una solución. ¿De dónde va? Bueno, el comité todavía no está reglamentado, ese sería el próximo paso de la ley que se pueda reglamentar. Y, bueno, de ahí verá cómo se eligen los miembros, el funcionamiento, la periodicidad, la convocatoria, porque va a tener miembros permanentes, va a haber 18 miembros, 6 por estas tres partes que mencionábamos, por el Ejecutivo, por el Legislativo, y las organizaciones sociales. Pero, bueno, también tiene que ver el funcionamiento y cómo va a ser la periodicidad y todo eso. Muchas gracias. Gracias a vos.